Socavones de Angustia, capítulo 1. Bueno, todos los capítulos serían como una hora y media, así que comencemos. El libro comienza con un domingo que tenían que recibir una paga los mineros. Bueno, cada minero tenía que acudir al administrador y recibir su paga. Bueno, el primer personaje que aquí vemos en el capítulo primero de este libro de Socavones de Angustia, entra el personaje de Pedro Gutiérrez, que entra aludidamente en el administrador, al fondo del administrador, donde esperaba su paga. En realidad, el administrador descontaba las pagas, es decir, el minero había ganado en esa semana tal, pero el administrador descontaba la paga por ocupar la pulpería, es donde estaban ubicados los víveres del hogar, los artículos, todo eso. Y también descontaba la vivienda en que bebía, en que bebía claramente, porque no era todo gratis. Y también por las mitas. Y bueno, estos descuentos es así en cada minero. En aquí, Pedro Gutiérrez se siente en la silla y tales, y también el administrador lee todos los detalles y que había ganado unos 74 bolivianos. Pero de los 74 bolivianos, les descontó y hasta llegar a 13 bolivianos. Entonces, Pedro Gutiérrez tuvo que conformarse con sus 13 bolivianos y salir del administrador. Y bueno, el señor administrador llama a otro, que se llamaba Tiburcio Huiza, que también era un minero que trabajaba así, de barretero. Y el Tiburcio Huiza solamente sabía hablar quechua. El quechua, y el administrador le decía al gerente general que estaba en allí, en su periódico, el administrador le decía que el Tiburcio Huiza era un buen minero y que podría trabajar en la yusca. Entonces, cuando entra en Tiburcio Huiza, después de recibir su paga de 19 bolivianos, el administrador le dice que tenía que ir a la yusca. Bueno, no el administrador, sino el gerente general, que le ofreció un contrato para ir a la yusca. Entonces, Tiburcio Huiza no acepta ir a la yusca, porque la yusca era tan peligrosa para los mineros, ya que morían varios mineros. Y no acepta contestando con quechua. Y sale del administrador después de tener una fuerte discusión con el gerente. El gerente era el don Carlos. Luego, el administrador llama a otro minero que se llama Julián Chukimia. Julián Chukimia era un minero muy bien y era tan joven. Y entonces, también el administrador le dice, con comumulaciones al gerente, al don Carlos, que también el minero era genial, que sabía trabajar con todo su esfuerzo. Entonces, el gerente general igual le dice, después de recibir su paga de 23 bolivianos, el Julián Chukimia, el gerente general le habla al Julián, diciéndole que también tenía que ir a la yusca con un contrato, ya que le iba a pagar muy bien. De los 23 bolivianos que le pagaba en ese momento, pues, y luego cuando vaya a la yusca, le pagaría unos 40 bolivianos por quintales. Y es así como Julián Chukimia, por tantas vacilaciones por parte del gerente, acepta, acepta el contrato y acepta ir a trabajar a la yusca sin saber las consecuencias. Entonces, sale del administrador con un contrato muy bien alegre, porque ya empezaría a trabajar en la yusca. Y, pero, algo descontento, ya que su esposa se iba a enterar del contrato. Bueno, llegando a la casa, Julián Chukimia ve a su esposa, Dona Tahari. Dona Tahari era una ama de casa que cocinaba para Julián Chukimia. En realidad no tenían hijos en ese momento, pero esos dos sí se llevaban bien. Pero Julián Chukimia aceptaba la superioridad de su esposa, de su mujer, le aceptaba la superioridad. Y le decía Ulincha, su mujer, que se llamaba Dona Tahari, y le hace preguntas tales, ocultando el secreto de Julián Chukimia. Al final se sabe el secreto de Julián Chukimia, sale a la luz el contrato de la yusca. La yusca era un centro minero para trabajar, donde morían varios mineros. Entonces, después de enterarse Dona Tahari del contrato, le empieza a golpear con tanta furia, que por qué había aceptado el contrato. Que el gerente solamente le quería morir, que le quería morir nomás al Julián Chukimia. Entonces, después de una fuerte discusión, se arreglan entre los dos. Y al día siguiente, que sería el día lunes, va el Julián Chukimia a trabajar muy temprano, a la yusca del pueblo. Se ubicaba a unos dos kilómetros. Y de entrada a la yusca, donde la mina le esperaba, hay los socavones tan profundos, y además muy laberínticos. Y en allí tendría que trabajar Julián Chukimia. Bueno, todo fue muy bien para Julián Chukimia. En los seis meses, ya pudo juntar unos 3.000 bolivianos. Y además, tenía mucha fuerza y tenía mucho valor y valentía para trabajar ahí en la mina. Porque estaba muy confiado, porque como es un quintal por 40 bolivianos, estaba bien para él. Entonces, en seis meses pudo reunir el dinerito para comprarse por lo menos algunos animales, y también tener su casa propia, un terrenito propio en Cochabamba, en el rancho. Entonces, es lo que pensaba. Pensaban sus sueños, todo. Los mineros pensaban tener una propia casa, como todos los mineros pensaban tener su vivienda y vivir bien. Bien, Julián Chukimia siguió continuando el trabajo hasta que finalizara el contrato. Pero no fue así. A los finales del contrato, ya pocos días, el final, bueno, Julián Chukimia iba a la mina y ve a un cóndor, a un cóndor málico. Y los demás mineros le decían que el cóndor málico daba buena suerte. Pero en realidad, no. Julián Chukimia muere en la mina, en esos socavones tan terribles. Muere Julián Chukimia después de endurecerme los músculos. Se duermen los músculos. Se duermen y muere, desmayando y botado en el río en mil pedazos. Después de la muerte de Julián Chukimia, Donata Ari regresa a su pueblo, a su pueblo natal. Regresa donde su madre, ya que Julián Chukimia sería enterrado. Después, Donata Ari en el camino, bueno, tendría unos bultos y un perrito y también estaría embarazada. Donata Ari esperaba a un hijo de Julián Chukimia. Ya caminaba, caminaba por los ríos secos, ya que no le alcanzaba, parece, el dinero para ir en el auto. Y además, estaba muy cansada. Además, eran dos días para llegar a su pueblo. Dos días, es muy terrible y tendría que caminar y caminar. Y bueno, en esas caminatas nace su hijo, que se llama Pablo. Lo llamó Pablo porque, bueno, a San Pablo. Y bueno, nace su hijo en un árbol. Bueno, después de nacer su hijo así, solo, sin tener la ayuda de nadie, siguió avanzando con su hijo hasta llegar a su pueblo natal, que se llamaba Hatum Rancho. Ahí estaba la Sebastiana tejiendo, es decir, estaba tejiendo su poncho. su madre se llamaba Sebastiana. Ahí estaba. Y entonces, Don Atari consilenciosamente se acerca a la madre.